En nuestro país existen más de 400.000 trabajadoras del hogar y en la mayoría de casos no se respeta sus derechos laborales. Las trabajadoras del hogar tienen derecho a una jornada laboral máxima de 8 horas diarias o de 48 horas semanales, descanso continuo de al menos 24 horas, descanso remunerado durante feriados, seguro social siempre que elaboren una jornada mínima de 4 horas diarias, vacaciones, CTS y gratificaciones. Si cuentas con el apoyo de una trabajadora del hogar recuerda que debes inscribirla en el registro de empleadores, trabajadores del hogar y sus derechohabientes de la SUNAT. De esta forma podrás realizar aportes a E-Salud así como un sistema de jubilación que puede ser la ONP o una AFP. Estos aportes son una obligación del empleador en beneficio de la trabajadora del hogar. También tienes la obligación de brindarle alimentación y si fuese cama adentro alojamiento. Estos gastos no son parte de su remuneración y si lo solicita proporcionarle facilidades para que acuda a un centro de estudios fuera de la jornada de trabajo. Recuerda que la trabajadora del hogar no puede ser obligada a usar uniforme, mandil, delantal u otra vestimenta en establecimientos o espacios públicos como parques, playas, restaurantes, centros comerciales o clubes sociales. Si lo hicieras estarías incurriendo en un acto de discriminación. Debemos revalorar la labor de la trabajadora del hogar. Por eso si conoces alguna de ellas que necesita orientación, asesoría legal gratuita o estés siendo víctima de abusos, recomiéndale acudir al Ministerio de Trabajo. Esta institución atiende de lunes a viernes y el segundo y cuarto domingo de cada mes. Ante cualquier consulta, acude a la Defensoría del Pueblo o comunícate al número que aparece en pantalla. Si esta información fue útil para ti, puede ser útil para otras personas. Comparte tus derechos. ¡Gracias!